Y llegó el momento de la colaboración del señor Ruiz Gerardo Imán Peraldi, está aquí con nosotros, listo y dispuesto, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bien la pasamos ese día en tu casa. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, es una comida anual que celebramos, que no celebras más bien tú y tú y Laura. Sí, los consentimos bien, ¿no? Sí, con la comida, con la bebida y con la plática. Y con la plática de todos los colaboradores, que es lo más interesante. ¿Y el invitado que siempre...? Ah, bueno, pues el invitado, pues tú dime. Estuvo con su entrenador, ¿no? No, muy bien, sí, con mucha apertura eso me gustó, me cayó muy bien. Sí, y ahí va caminando muchos de los temas que platicó ese día ahí con nosotros, van caminando bien, ¿eh? Qué bueno, hay que darle seguimiento porque salió una invitación por ahí. Ah, que no se le olvide, ¿no? Sí, que de unas... Que esta comida tiene segunda parte. De unas cenitas ahí, que dijo que eran las mejores. Sí, sí, sí. Entonces hay que ir a esas cenitas. Así que estamos en espera de la invitación para ir a Tepeaca, ¿no? Claro, sí, porque sí se me antojó. ¿No te rajas? No, claro que no. ¿Puesto? Pues sí, yo he ido en moto allá, padrísimo. Pues ahora, como vayamos. Pero vamos, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, ¿qué traes hoy, mi querido Luis Gerardo? Bueno, pues servicio y atención al cliente. Hace unos días, también fue la convención anual de ventas de la empresa y nos enfocamos muchísimo a dar y capacitar al personal porque hay que estarlo capacitando, motivando, dándole tendencias, pero sobre todo en capacitación me gustó muchísimo cómo habló la persona que contratamos para establecer bien las diferencias entre servicio y atención al cliente. Y, bueno, tomé algunas notas y servicio al cliente es aquel valor agregado que le provoca al cliente satisfacción y generalmente son de la empresa. Un ejemplo clásico es cuando vas a una peluquería y te dan, te ofrecen algo de tomar, ¿no? Y quieren una cerveza, un refresco, agua, ¿no? Así es, esa es parte ya de la empresa, de lo que tiene que ser. Y, generalmente, ahí también tiene que, la persona que da, pues tiene que tener mucha apertura porque debe saber del tema, debe tener información, porque le pueden preguntar acerca de garantías y le pueden preguntar acerca, pues, de cumplimiento de lo que se ofreció. Y aquí hay un dicho que dice, nunca me comprometo a lo que no pueda cumplir y siempre me comprometo a algo. Lo cumplo en tiempo y forma. Y en la atención al cliente es cuando el usuario hace contacto con la empresa para una situación específica, ¿no? Una garantía, una reparación y a veces ya está muy crítica. Esa situación ya tienes al cliente ya muy, pues, muy exasperado y hay tres puntos claves que tiene que dar él la atención al cliente. Es calidez, asesoría y rapidez. La calidez, bueno, pues se refiere al trato amable y si es por un WhatsApp que generalmente ya en todas las páginas web está un ícono del WhatsApp, pues ahí, y ahí incluso te puedes dar cuenta si la persona que te está dando la atención al cliente, pues, está de buenas o de malas o está dando un servicio independientemente que lo hagas por teléfono, bueno, pues debe tener una voz amable. La asesoría, bueno, pues siempre debes demostrar que eres un profesional y sabes del conocimiento de lo que estás ofreciendo. Y la rapidez, bueno, estamos en una etapa que no solamente hay que ser rápido, hay que tener soluciones rápidas, efectivas, pero sobre todo urgentes. Y, pues, si bien es cierto aquel dicho que dice no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Entonces, bueno, pues, mi querido empresario, empresaria, necesitamos tener en cuenta que el servicio al cliente se traduce en ventas, pero en un porcentaje elevado de ventas. Si no tienes un servicio, ya sea porque estás iniciando, porque no tienes la infraestructura necesaria para separar a unas personas, tenerlas en el servicio al cliente y otros como atención al cliente, bueno, pues tú debes de ser cálido, tienes que dar asesoría y, sobre todo, debes de dar solución inmediata a los problemas y no prometas lo que no puedas cumplir. Muy bien. Pues, señor Irman, ahí están los consejos prácticos, efectivos. Prácticos y rápidos. No hay pretextos. Así seas chico o grande, no puedes dejar de dar atención, porque el cliente se te va de tal manera que te cambia en menos de un minuto. Si no le contestas, si no haces que retener al cliente, te cambia por otro de volada. Muy bien. Gracias, Luis Gerardo. Que estés muy bien. Gracias a ti. Y listo para las emitas. Ah, claro. Ya está.